Y porque siempre estaremos en tu corazón Sándalo Sé que en el mundo hallarás Amores mejores que yo, pero sé Que me extrañarás También sé Llorarás Recordando aquellos momentos de felicidad Llorarás Sufrirás Tentarás de olvidarme, pero nunca vas a lograr Arranca todo ese sentimiento que tienes por mí Llorarás Yo no sé Llorarás Llorarás Pues yo sé que en el mundo no vas a encontrar Un amor tan sincero como el que yo te supe dar Llorarás Llorarás Y el recuerdo que llevas no vas a olvidar Es el fruto que está en tu vientre Nunca podrás borrar Llorarás Yo lo sé Llorarás 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 Yo lo sé Llorarás Yo lo sé Llorarás 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 Es una casualidad Que hoy te encuentre aquí Contigo quería hablar Pedir que vuelvas ya A ese nido de amor Que con tanto esfuerzo Construimos Esta vez cometí un error Jamás te había fallado Perdóname por favor No sabes lo que he llorado Desde que solo quedé Para mí la vida ha sido nada Regresa ya Te lo pido como quieras Ya no aguanto más Regresa ya Soledad y me da frío Cuando tú no estás Si estoy dormido te sueño Si despierto pienso en ti Por los momentos felices Regresa ya Regresa ya Regresa ya Cocaine No Esta vez cometí un error, jamás te había fallado Perdóname por favor, no sabes lo que he llorado Desde que solo quedé, para ti la vida ha sido Nada, regresa ya, te lo pido como quieras Ya no aguanto más, regresa ya Hay soledad y me da frío, cuando tú no estás Regresa ya, te lo pido como quieras Ya no aguanto más, regresa ya Hay soledad y me da frío, cuando tú no estás Si estoy dormido te sueño, si despierto pienso en ti Por los momentos felices, regresa ya Regresa ya Regresa ya Regresa ya Regresa ya Que ya no me quieres, que te has olvidado Que por merecerte, yo volví a nacer Que triste saber, que eres tan ingrata Y aunque no te culpo, yo tuve la culpa Por quererte así Ya no eres la misma Ya no eres la misma Ni yo soy aquel Ni yo soy aquel El que te cantaba, para que lo amaras Y no le importaba, partirse hasta el alma Y ya ves, para qué Y que triste saber Que tú ya no me quieres Pero quiero que sepas Que te quiero Ya no eres la misma A la que yo amé Pintaste tu pelo Cambiaste tu habla Y tu alma de niña Que tanto me amaba Tal vez ya murió Ya no eres la misma Ni yo soy aquel El que te cantaba, para que lo amaras Y no le importaba, partirse hasta el alma Y ya ves, para qué Eh, 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 eh Música Mírame a los ojos y dime la verdad Estoy notando en tu mirada tanta falsedad Mírame a los ojos y no mientas más Dices que yo te he engañado y eso no es verdad Mírame a los ojos y dime la verdad No esté visto por el parque con otro besar Me he tomado de la mano llenos de felicidad Y ahora tratas de culparme a quien quieres engañar En que he fallado vida mía, dímelo En que he fallado si te di todo mi amor En que he fallado vida mía, dímelo Porque mataste tanto así mi corazón Y ahora resulta que soy yo el que traicionó No me digas nada, sobran las palabras Vete por favor Música En que he fallado vida mía, dímelo En que he fallado si te di todo mi amor En que he fallado vida mía, dímelo Porque mataste tanto así mi corazón Y ahora resulta que soy yo el que traicionó No me digas nada, sobran las palabras Vete por favor No me digas nada, sobran las palabras Vete por favor Música Música Me dices Que te vas Que no me quieres Que has encontrado El amor Que te conviene Y que has dejado De quererme Y que soy para ti Tan solo Un juguete Si te vas Esta vez Será por siempre Si te encontraste Un nuevo amor Te felicito Y que seas feliz Te lo deseo Pues ya aprendí a sufrir Con tus traiciones Ya la vez nuevo Que seas feliz Con quien tú quieras Has destrozado mi corazón Mi vida entera Que seas feliz Que seas feliz Vida mía Y ojalá no te arrepientas Algún día Que seas feliz Con quien deseas Has acabado con la ilusión Pues heriste a mi corazón Si te vas Si te vas Será por siempre Y que será por siempre Si te encontraste Un nuevo amor Te felicito Te felicito Sientas algún día Que seas feliz Con quien deseas Has acabado con la ilusión Has acabado con la ilusión Pues heriste a mi corazón Si te vas Esta vez Será por siempre Quizás feliz Con quien tú quieras Has acabado con la ilusión O quien tú quieras O quien tú quieras Adiós Adiós Salud compadre Y a gusto A gusto Ay, ay, ay Ya no llores compadre Mejor tráete otra botella Cantinero Para el dinero Sírvame otro trago Quiero olvidarme De esta pena cruel Quiero arrancarla Quiero arrancarla Para siempre De mi vida Quiero olvidar A esa ingrata infiel Cantinero Sírvame otro trago Que quiero hogarme Hasta amanecer Porque esa ingrata Porque esa ingrata Se burló De mi cariño Porque esa ingrata No me supo querer Sírvame otra cantinero Que me quiero enloquecer Y que toque los mariachis Hasta el amanecer Sírvame otra cantinero Que yo sé Que sí podré Olvidarme de esa ingrata De esa ingrata mujer Sírvame otra cantinero O una botella De una vez De la botella Más brava Que me quiero perder Quiero olvidar Esa pena De ella y de este mundo No saber Es como fuéramos Soledadme compadre Uy, uy Sírvame otra cantinero Sírvame otra cantinero Que me quiero enloquecer Y que toque los mariachis Y que toque los mariachis Hasta el amanecer Sírvame otra cantinero Que yo sé Que sí podré Olvidarme de esa ingrata De esa ingrata mujer Sírvame otra cantinero O una botella De una vez De la botella Más brava Que me quiero perder Quiero olvidar Esa pena De ella y de este mundo No saber Yo No sé vivir sin ti No No te has quedado en mí Hoy Camino por las calles Solitario Tú Quién sabe dónde estés Te busco a diario Yo No sé vivir sin ti No No te has quedado en mí Es Tan triste ver la vida Sin tenerte Ven Quiero sentir tu mano Quiero verte No 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 es que esto que me dejes A mi suerte Yo no sé vivir Sin ti No hay para mí en este mundo Más que tú Tú que fuiste Sigues siendo mi universo Y aunque no te encuentro No me queda más que un beso Yo no sé vivir sin ti Yo no sé vivir sin ti No hay para mí en este mundo Más que tú Tú que fuiste Te sigues siendo mi universo Y aunque no te encuentro No me queda más que un beso Más que tú Me pides tanto que te dé tu libertad Haz cuanto quieras, lo que quieras, con quien tú quieras que más da He comprendido que no quieres de mi vida nada ya El día que quieras puedes irte, para qué hacerte esperar Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Un cariño para ti Buena suerte, que más te puedo desear Te quiero tanto, tanto, tanto Que te doy tu libertad Si un día comprendes que me quieres Que me quieres en verdad Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor, adiós mi amor Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Regresa a casa cuando quieras regresar